WhatsApp. WhatsApp. ¿Y qué tiene de novedad? Mire, 800 millones de personas, Rodolfo, lo usamos en el mundo. Ahora, la novedad es que se va a poder volver el tiempo atrás un mensaje que ya abriste, marcarlo como no lo he leído. Automáticamente ahí todo el mundo volvió para atrás y dijo, espere, Rodolfo, ¿qué dijo todo el mundo? ¿Lo va a decir usted o lo digo yo? No, dígalo. ¿Se acaba el WhatsApp, buchón? ¿Se termina eso? Bueno, lamentablemente la respuesta es que... Yo sigo hablando con programación. Es que no. Pero mire, mire por ejemplo esto. Acá, este es mi WhatsApp. No, ¿ves? Acá tengo... Paula de programación no tiene el azul. No puedo saber si me lee. Bueno, la leo usted tampoco, pero no confundamos a la gente. Mire, acá tenemos a Rodolfo Barilli que me escribió. ¿Qué pasa? Yo ya abrí este mensaje. Yo puedo entrar acá, ahora con la novedad que ahora no vamos a decir cómo utilizarla, marcar como no leído y vuelvo el tiempo atrás y esto me figura como que tengo que prestarle atención. Esta es una de las grandes novedades que tiene esta última versión. Sin embargo, no, no vuelve el tiempo atrás. No, claro. Yo tengo azul, que me leíste. Claro, eso no se puede evitar. Pero si te permite acordarte... Acordame, es como el mail. Bien. El mail, ese que tú dices... Mándame un mensaje. Marco no leído. Hola. Hola, Fede o algo. Te quiero mostrar algo interesante. Bueno, bien. ¿Qué otras cosas se pueden hacer con la nueva versión de WhatsApp? En el contacto vamos a poder silenciar a una persona. Hasta ahora se puede hacer con los grupos. Uy, qué feo lo que va a hacer, Fede. No, no. No solamente... Mirá, se puede silenciar a la persona, pero como vos no te quiero silenciar, te voy a dar un... A ver, algo muy especial. Cosa de que si me escribís algún mensajito, vamos a probar ahora. ¿Podemos customizar? Pusimos un ringtone a la persona. Mirá, mándame algo. Escríbime. Espere, espere. Había que tener el teléfono a mano. Me dijo que iba a trabajar. Cinco horas practicando. Espere, espere. Ritmo, ritmo. Le escribo un... Hola. Vamos a que larga la cámara, Rodolfo. Muchísimas gracias. Pero más largo, más largo. Hola. Bien. Bien. No me mantuvo en este caso. Espere. No. Bien. Fue la palabra. Bien. Pará. Bueno. Como... Tendría que haber sonado en este momento. Pará. Pero puede ponerlo de vuelta que va otro. ¿Puede decir que sí? Sí. ¿Cómo te va? ¿Sabe que le gusta? A usted lo sabe. Bien. Todo un éxito. Todo un éxito. Bien. Uno puede poner, por ejemplo, la marcha integral o ponerla en silencio para que el persona no te suene ni te aparezca ninguna novedad. Le escribió a Marili. No anda. Bien. Vamos. Rodolfo. ¿Cómo estamos de tiempo? Qué fenómeno. No, sígale. Le digo a Paula. Espere que le diga a Paula. Que vamos un ratito más. Vamos, vamos. Sí. Bueno. Otra cosa que tiene esta nueva... Paula. Esta nueva versión son los emoticones raciales o, digamos, multiculturales, se los puede decir. Donde uno, por ejemplo, puede acá elegir el color de distintas cosas. Por ejemplo, las caritas y demás. Todavía no puedo creer que no funcionó. Bien. Y eso que lo habíamos practicado. Lo de las caritas anda mismo. Las manitos. Todo esto es una de las novedades que se pueden, digamos, cambiar en esta nueva versión. Esto, si uno lo va a actualizar, no anda, digamos. No te lo va a bajar. No, 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 no. No lo va a rebellion. Gracias.